¡Suscríbete al canal! En dos buses el rival de Barcelona en Copa Sudamericana que se hace presente acá en el hotel de concentración ya una vez llegando acá a la ciudad de Guayaquil para el partido mañana a 19 horas ante Barcelona en el Estadio Monumental por los play-offs de Copa Sudamericana. ¡Suscríbete al canal!